Felipe. Bueno, Felipe, contame, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo unos juguetes de plástico y todo esto viene del reciclaje. ¿Reciclamos en casa? Eh, sí, a veces. Yo reciclo y a veces hago cosas. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ahora voy a hacer un muñeco, no sé, todavía no saqué mi idea. Primero hay que dibujarlo y después... Hay que ponerlo en práctica. Sí, muy en práctica. ¿Nombre? Morela y ahora estamos haciendo muñecos y el profesor dijo que podemos hacer como queramos y lo tenemos que inventar y... ¿Qué lo vas a hacer, Morela, el muñeco? Lo vamos a hacer con plástico y lo vamos a hacer con tarros de champú y, bueno, reciclamos las cosas. ¿En casa haces eso? No. Julieta, contame, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo como si fuera un robot. Un robot. ¿Y después qué hacen? ¿Lo ponen en práctica? ¿Van a armarlo con materiales? No, primero lo dibujamos y después con materiales los tenemos que formar el dibujo. ¿Y es difícil, Julieta? Está complicado, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿tu nombre? Emilia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Un perro? Un oso. Bueno, estamos dibujando. A ver, ¿tu nombre? Jorgelina. ¿Y qué vas a hacer vos? Un pingüino. Y con el champú, ¿no? Sí. ¿Está complicado? No. ¿Reciclamos en casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora tenés ideas para hacer también, no? Sí. ¿Nombre? Nico. Nico, ¿qué estás haciendo? A ver, cortando. Esto, esto. Un rinoceronte, un rinoceronte para ponerlo en mi mochila y para guardar caramelos. Ay, me encantó. Buenísimo. ¿Y cómo va eso? ¿Qué cortaste ahí? Ya está en la patita, me parece, ¿no? Sí, ahora la tengo que agrandar un poco. Muchos, contamos un poquito qué es lo que están haciendo en este taller. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la etapa de producción, ¿sí? Este es el taller de cojuguetes. Y lo primero fue charlar un rato, jugar, investigar y ahora crear. O sea, a partir de materiales de lo que usualmente se llama basura cotidiana. Reciclando estamos, ¿sí? Sí, pero muchos chicos interesados y aparte volando la imaginación. Tal cual, tal cual. ¿Esa es la idea? Principalmente, sí, ¿no? Y también hacer con las manos, volver un poco a ese hábito y compartirlo con los padres, como reforzar ese vínculo de juego y también co-crear, ¿no? Por ahí uno da la imaginación y el niño no puede concretarlo, pero también apunta a eso, a fortalecer vínculos y a volver a jugar con las manos en épocas así, ahora que es todo tan virtual, tan... Y vemos a los padres recontra entusiasmados, más entusiasmados que los chicos. Sí, a las madres más, ¿no? Hay que reconocer, las madres se coparon más con la propuesta y sí, también es como genial que puedan sacar su niña interior.